Amigos de las redes sociales, les saluda Jorge Andino del Instituto de Convenio de Transporte de Terresa. Hoy me encuentro en un punto de la capital cerca de los mercados de Comayagüela, específicamente en uno de los puntos de buses. Aquí se está realizando un operativo, más que todo un operativo, se está entregando una hoja de informativa, un boletín informativo sobre la conclusión, sobre la conclusión del censo que termina el próximo 31 de enero. Vamos a ver aquí a las personas entregadas de hacer el censo, entregar un boletín para las personas, para los conductores, para que estén notificados sobre la conclusión del censo. Podemos ver aquí a los conductores, a los conductores que están entregando, el general del Instituto de Convenio de Transporte está entregando a los conductores el censo, el objetivo, la hoja informativa sobre el censo, sobre la conclusión cuando concluye el censo. Aquí se están anunciando los beneficios que tienen las personas, los conductores o los empresarios de transporte, al censarse. Vamos a seguir al personal del Instituto de Convenio de Transporte, entregando este trabajo sobre cuando termina el conductor. Si quieren, pueden traersele para que la tenga a mano. Este es el trabajo que está realizando el personal del Instituto de Convenio de Transporte Terrense, entregando este boletín informativo a los diferentes conductores que utilizan este medio de transporte. Más adelante, más información sobre otros puntos donde se está entregando este boletín, sobre cuál termina la fecha límite del censo al nivel nacional. ¡Muy buenas!